El Ayuntamiento de Sodeferrer y la Batucada Puncadeira han organizado para los próximos días 28, 29 y 30 de junio el Festival Cic Tac. Como así dieron a conocer el lunes por la tarde, el alcalde de la localidad Ramón Martínez, acompañado del concejal de fiestas Álvaro Romero y la portavoz de la Batucada Puncadeira, Chelo Santa María, acompañada de una compañera. Festival completamente gratuito, al igual que la acampada, ya que el objetivo de la organización es que la gente acuda a esta cita a disfrutar del campo y de la buena música a Sodeferrer y que en vez de arena y mar disfruten del campo y el río. Y para ello han preparado un cartel muy completo con hijas de la cumbia, Tessa, Jamalionix, Bandada, Juanaman, Saizai, Kung Fu Ras, Noé, Bleeman, ADM Music, Viridian, Camino al Hoyo, Sin Salida, Wilfau, Manos Morenas, Street Artist, Julieta XLF, Proyecto Caravana, Trío Malatesta, Mundo Diferente, The Tripas Aerosolo, BigDoctor.com, Afrogos, Clot y Tamborica. Pero además también se realizarán talleres infantiles, pasacalles, acampadas, conciertos, un mercadito artesano, un taller de grafitis, otro de circo y de tirititeros, entre otras actividades más. El zigzag festival no es un festival como los miles que hay en la zona, al contrario, es un festival autogestionado por mujeres que trata de enseñar que ellas también pueden producir a lo grande, que la diversidad solo es una parte de la rutina diaria y que la música debe llegar a cada rincón del mundo sin ningún tipo de dificultad. Un ciguero es aquel que apoya la causa feminista, que fomenta lo rural y que busca traer el gentío y la música a las zonas más rurales de la comunidad valenciana.